¿Qué pasa con el encargado del Departamento de Estado? ¿Qué pasa con el encargado del Departamento de Estado? Entonces, a la final esto yo creo que se traduce en una decisión que pasa por tres puntos. Una decisión política, una decisión militar y una decisión jurídica. Una decisión política porque todos los países tienen que estar de acuerdo en que definitivamente esto es una amenaza contra todos. Una decisión militar porque definitivamente tú no puedes enfrentar esta situación solo con una fuerza convencional de ciudadanos con buenas intenciones. Tú necesitas una estructura importante y bien preparada para enfrentar esto. ¿Cómo enfrentas tú por ejemplo el ELN? El ELN es una organización que tiene más de 3.000 hombres, más de 3.000 miembros, donde ya casi todos están haciendo vida dentro de Venezuela. Tienen casi 40 años en sus actividades que se pueden catalogar actividades militares. Han participado en más de 400 operaciones militares, atentados, asesinatos, más de 9.000 víctimas que se les cuentan a ellos. Es decir, eso no es algo sencillo de enfrentar. Yo estoy seguro que en algún momento habrá un ataque terrorista y las investigaciones concluirán que parte de ese plan fue elaborado en Venezuela. Así que yo diría que esto es una alerta más que está sobre la mesa a los ojos de todo el mundo y que yo diría que hay que tomar decisiones. Yo pienso que la política internacional tiene que ver la magnitud del problema que se está presentando con la permisividad contra la que se ha dejado que el régimen de Nicolás Maduro avance. Estamos hablando de 916.000 kilómetros cuadrados dentro de Venezuela, donde los peores criminales han conseguido albergue, protección y auspicio. Así que en la medida que el mundo no entienda el nivel de amenaza que eso representa, será cada vez mucho más difícil y más complejo.